Bienvenidos mis hermanos, aquí estamos de vuelta, de regreso con muchísima alegría en el corazón, con muchos invitados, nuevos personalidades, personas de mucha fe. Yo siento una alegría muy especial porque hacer este programa para mí es comunicar a Dios. Así que yo los saludo con la presencia del Espíritu Santo, esperando que estén muy bien, que se estén cuidando y que la gracia de nuestro Dios esté en sus vidas. En esta noche vamos a disfrutar de un banquete de programa. Fíjense ustedes, vamos a tener con nosotros a Kirsis de los Santos. Esta mujer, no les abundo mucho para que lo puedan disfrutar ya en la entrevista. Ha tenido innumerables cargos en la iglesia, una labor verdaderamente valiosísima. Y vamos a estar tratando con ella el tema de los 100 años de la coronación de Nuestra Señora de la Alta Gracia. ¿Por qué esto es tan importante? Las gracias que se obtienen. ¿Qué debemos nosotros hacer? ¿Qué estás tú haciendo? ¿Qué estoy yo haciendo? ¿Cómo aprovechar todo esto? Y un poquito de su testimonio. Pero como si todo esto fuera poco, viene con nosotros también un cantante con una voz gloriosa que va a cantar, tocar y vamos a orar con él. Nuestros segmentos acostumbrados de nuestro libro y muchas otras cosas más. Usted no se puede mover. Yo soy tu hermana Hermis Félix y te invito a que te quedes con nosotros en esta noche disfrutando del contenido de Vida Integral. Los espero. No se muevan. Bienvenidos nuevamente, mis hermanos, al contenido de Vida Integral de esta semana. Y como les decíamos en la introducción, no le mentíamos, le dijimos a todos ustedes que no se movieran porque teníamos una invitada sumamente especial. Una mujer de Dios, una mujer con un gran testimonio, probablemente muchos de ustedes conocen, porque ella lleva muchos años al servicio de la iglesia. A mí me impactó cuando vi que ella es de las fundadoras de Matrimonio Feliz. Este movimiento que tanto viene hecho en nuestra iglesia y que hemos tenido aquí, pues a César, al hermano y muchos de los testimonios de pareja que traemos vienen de Matrimonio Feliz. Pero también nuestra invitada fue embajadora de turismo religioso en el año 2019. Tiene mucho que contar. Bienvenida, mi hermana, con mucho corazón, te lo digo, Kirsis de los Santos. Gracias, gracias, Hermes, por esta invitación, esta oportunidad de poder compartir un poquito de lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Y que podamos nosotros, pues, ser un ente de inspiración tal vez a otros y de ánimo y de motivación. Porque nosotros lo que hacemos y hemos hecho todo ha sido por la gloria y la honra de Dios, porque Él es el que me mueve. La gente me dice, ¿cómo te rinde el día para tanta cosa? No soy yo, es el Señor. Ahí vamos a verlo, vamos a verlo. Y así como comienzas, Kirsis, gracias a ti por aceptar la invitación, en Vida Integral procuramos, lo hablábamos detrás de cámaras, intentamos integrar todas las áreas del ser humano a la luz de la fe. Porque el ser humano en cada momento, como bien tú decías, tiene que comunicar a Dios, tiene que comunicar su esencia, tiene que ser testimonio y eso hacemos aquí en Vida Integral. Yo sé que mucha gente te conoce, Kirsis, pero probablemente no muchos conocen tu testimonio. Probablemente no muchos conocen cómo entra Dios en la vida de Kirsis para moverla a todo lo que has hecho y te falta por hacer. Señores, esta mujer tiene un currículum que para mí era imposible poder leerlo, porque se nos iban a ir los minutos de la entrevista. Esta mujer ha hecho de todo, en la iglesia, directamente en la arquidiócesis, en el extranjero, tiene diferentes profesiones. Pero vamos a comenzar con eso que tal vez poca gente conoce. ¿Cómo conoces a Dios? ¿Cómo entra Dios en tu vida para llevarte a todo lo que has hecho el día de hoy? Bueno, pues tuve la bendición de encontrar y conocer a Jesús temprano en mi vida. Mi padre, diácono en la ciudad de Nueva York, el primer diácono dominicano, vivía con mis hermanas y mi madre en Nueva York. Allí ellos fueron a Nueva York cuando yo y mi hermana teníamos apenas yo dos años. Allá crecimos, mis doce hermanas menores nacieron. ¿Crees en el extranjero? Crees con el extranjero, regreso ya cuando vengo a estudiar a la universidad para que ellos realicen un sueño que tenían durante toda la vida, que era de regresar a Santo Domingo. Entonces decimos, bueno, pues el regreso a Santo Domingo es cuando yo termine mi bachillerato y me voy a estudiar arquitectura, que era lo que ya vislumbraba estudiar, porque estudié decoración de interior y diseño. Allá hice un bachillerato vocacional que pude estudiar también junto al bachillerato y la preparación universitaria, esa carrera técnica. Y joven, desde muy joven, estaba envuelta en grupos apostólicos en la iglesia y ahí conocí al Señor. Tuve la bendición desde la mano de Sor Juana Inés, que vino de visita de aquí de Santo Domingo. ¡Qué privilegio, Kirsis! De visita a Nueva York y se quedó en nuestra casa, tener un encuentro con el hermano Roger de Taizé, que es un místico espiritualista, que nos visitó. Yo apenas tenía unos 14 años y ahí pues me enamoré de la contemplación, de la oración, de la Eucaristía. Ahora, afiancé mi trabajo apostólico en la iglesia y toda esa necesidad de llevar a otros jóvenes también al conocimiento del Señor. Y ese encuentro, Kirsis, porque me llega ahí al corazón, nace tu fe de la mano de grandes hombres y mujeres de fe, que no nos pasa a todos. ¿Cómo era Kirsis? Esos hermanos que están ahí en sus casas. Yo no puedo decir que era más que una niña inquieta, estudiosa, mayor de cuatro hermanas, con un gran sentido de hija parental. Me inculcaron mi padre, mi padre principalmente, que yo tenía que ser ejemplo, ejemplo de mis hermanas. Y eso me hacía pues ser y dar siempre lo mejor de mí, para poder transmitirle eso a mi hermana y que podamos entonces pues ser consuelos. Éramos una familia con un gran compromiso ministerial, porque hijas de un diácono, también de una minoría inmigrante hispana en Nueva York, pues teníamos ese desafío de también ser ejemplo. Mis padres eran del movimiento familiar cristiano, fundadores allí, conocimos también al padre fundador y junto al padre Gabriel Calvo, fuimos los primeros en transmitirle el retiro de padres e hijos, de hijos, a los jóvenes, a la versión joven del movimiento familiar cristiano. Mirá que interesante lo que tú estás diciendo. Nos vamos desde cómo vas conociendo a Dios, cómo entra Dios en tu vida, pero estamos en el canal de la familia. El canal católico de la familia. Fíjense ustedes cómo Kirsis resalta la importancia y cómo marcó su vida el hecho de que sus padres, aún estando en el extranjero, donde se supone que hoy en día pues nuestros hijos se van descarriando mucho más fácil por la sociedad, por la tecnología en exceso, por la depravación, porque es la verdad que lleva al mundo. Hoy más que nunca es tan importante esto. ¿Qué pudieras decirle tú a esos padres que están en el extranjero y que ven sus hijos perdérselo de sus manos? Que sí se puede y que el trabajo es estar ahí, estar acompañándolo, integrarlo a la iglesia desde joven. Y si no lo pudieron hacer desde joven, pues con su testimonio de vida, ellos dos, haciendo un cambio de vida y que ellos puedan ver ese cambio de vida, pues ellos lo van a seguir, porque nosotros como padres siempre vamos a ser ejemplos. Yo lo digo por mis hijos. Es decir, mis hijos crecieron con nosotros, nosotros desde el matrimonio feliz, pues le dimos ese ambiente de testimonio, de compromiso eclesial y también social, porque nosotros no solamente nos limitamos a todo lo que es el trabajo de la parroquia, también tenemos ese compromiso social que también se nos fue inculcado para mí desde muy joven, cuando nos incursionamos en los clubes de leones y también servimos a la comunidad, esa preocupación por los más pobres, que también es uno de los trabajos de la iglesia. Entonces, que no se rindan, que no se rindan, que seguir dando ejemplo y tener un contacto con nuestros hijos. A veces no es darles sermones, sino acompañarles, acompañarles en sus tareas del día a día, estar ahí, involucrarse con ellos, interesarse en las cosas que ellos están haciendo y poquito a poco ir penetrando y llevándole la palabra y contagiándolo. Y así ha sido con nuestros hijos, con mi hija en particular, las hijas que tenemos fuera, pues yo tengo dos hijas que viven fuera, una en Connecticut y otra en Washington. La de Washington está casada, que es la madre de mi nieta. Y bueno, a Miranda cuando vino, que estuvo aquí casi por unos nueve meses, después que vinieron de Costa Rica y que antes de irse para Washington, nosotros la llevábamos a misa, pero Miranda apenas tiene dos años. Bueno, ¿qué pasa? Que cuando llega a Washington, ella le pregunta a su mamá y a su papá que si vamos para misa. Oigan esto a mis hermanos. Ellos están yendo a misa todos los domingos y Miranda no entendemos cómo sabe que es domingo y que ella pregunta que si vamos para misa y ellos están yendo a misa juntos. Yo me quedo con dos cosas que vas diciendo, Kirsis, muy sabias y muy apropiadas. Yo creo que puestas por el Espíritu Santo en tu corazón. El ejemplo a los hijos, así mismo a los demás, en todas las áreas, en el trabajo, el ejemplo y el acompañamiento. Si buscamos los expertos estudiosos de la conducta, nos hablan del tiempo a los hijos, a la familia, a los seres queridos, para fomentar la sociedad. Tiempo de calidad, que no tiene que ser cuantitativo, pero sí cualitativo. Y sobre todo el ejemplo, ¿qué llama más la atención? ¿El dar un sermón o el predicarle con el ejemplo, el que tu hijo lo vea? Ver cómo lo resaltas. Llena mi corazón de alegría porque que los hermanos lo escuchen de labios distintos, de una madre, de una abuela, de una misionera, de una mujer que trabaja de lleno en la iglesia. El ejemplo es la esencia, ¿verdad? Así es, el ejemplo, es decir, vale más, y nosotros lo decimos en matrimonio feliz, tú educa con el 10% en palabra y el 90% de ejemplo. Lo que tus hijos vean de ti es el 90% de lo que ellos van a repetir. Así que esas madres que están ahí, probablemente nos están viendo algunas madres ahora que dicen, pero hermana Hermis, hermana Kirsis, yo estoy desesperada porque mi hijo, mi hija, no quiere ir a la iglesia, no quieren orar, no quieren leer, no quieren saber nada que tenga que ver con Dios. ¿Cómo nos comportamos cuando salimos de la iglesia? ¿Somos mejores madres? ¿O vamos a la casa a recriminar, a pelear, a discutir, a quejarnos, a quejarnos con nuestros esposos? Si eso es lo que ven nuestros hijos, no los estamos atrayendo a la iglesia. Tenemos que salir de la iglesia con otra actitud y que ellos digan, ah, no, yo quiero lo que mi mamá está encontrando allí, yo quiero seguir esos pasos. Entonces tenemos que salir de la iglesia, salir de esos ambientes que tenemos de comunidad diferente para poder ser entes de atracción. Y eso es el trabajo de ser buena nueva todos los días. Y cada día y durante el día, ser buena nueva, llevar la buena nueva de que tenemos a Jesús dentro de nosotros, vivos en medio de nosotros y produciendo vida. Porque si tú estás chismeando, si tú estás peleando, si tú estás discutiendo, si tú estás criticando, tú no estás dando vida. Eso nos toca a todos, eso nos toca a todos, eso nos toca a todos, a todos revisarnos. ¿Cómo estamos llevando nuestra vida? ¿Qué hacemos cuando salimos de la iglesia? ¿Salimos mejor? ¿Salimos a poner en práctica lo que estamos aprendiendo? ¿O está saliendo la carne? ¿Estamos dejando salir esa parte tan carnal, tan temperamental? Y es un trabajo de día a día y por eso tenemos que cada día acudir al Señor, acudir a la iglesia, porque no acabamos. Si nosotros tenemos que todos los días ponernos a sus pies y pedirle que nos cubra con su manto y que nos ayude a ser mejores personas para él. Hermoso. Me voy quedando con frases muy sabias que vas diciendo, como el ejemplo, como el acompañamiento, como revisar qué estamos haciendo, si estamos atrayendo a nuestros hijos y a los demás, y a todos los que están a nuestro alrededor. Porque si yo soy una mujer de Dios y lo que hago es todo lo contrario, ¿quién va a querer venir a la iglesia como yo si los estoy espantando? Me voy quedando con esto y espero que ustedes también, mis hermanos, pero no puedo dejar de preguntarte si en estos años de ministerio, de servicio, de labor, porque entiendo que sí, porque tenemos la sal, tenemos el azúcar, tenemos la miel, pero también tenemos la hiel. ¿Cuál es ese momento más duro, ese momento más fuerte dentro de la iglesia, si te atreves a compartirlo, que has vivido ese momento en el que probablemente tu fe se ha quebrado, de humanos, o ese momento en el que has dicho, ya no puedo más, has acudido de rodillas, tal vez, ¿cuál ha sido ese momento de quiebre en tu vida de fe testimonialmente? Bueno, yo, gracias a Dios, así que un momento fuerte no lo he tenido en mi vida de fe. Sí, más en mi vida de pareja, cuando tuvimos un fuerte dificultad a pesar de estar en estos caminos, porque para nosotros es todo lo contrario, es decir, lo que estamos tratando de predicar al Señor y de vivir y dar un testimonio, el demonio nos ataca, nos ataca fuertemente. Entonces, vino un momento fuerte que vivimos como matrimonio y que a mí me hizo, pues, de nuevo reconfirmar la necesidad de estar más unida al Señor, no permitir que mi matrimonio se disolviera, no permitir que eso fuera el inicio de lo que podría ser un fin, en vez del inicio de una nueva oportunidad. ¿Pudieras decirnos brevemente, porque mi productora nos está mandando una pausa y tú sabes que vamos a aprovecharte, que tenemos muchos temas contigo, dos o tres cosas que tú pudieras decirnos a esas esposas que están ahí, esta es tu cámara, dos o tres cositas que tú entiendes, Kirsis, como esposa que te sustentaron, que te dieron la fuerza, la sabiduría para reestructurar tu matrimonio, para levantar tu matrimonio y no darte por vencida. Bueno, yo recuerdo que cuando nosotros nos casamos por la iglesia, a nosotros nos envolvieron y nos tiraron un manto que nos confirmaba que nosotros éramos uno. Y ese compromiso y ese sí que yo le di al Señor en el altar, yo dije que ante cualquier dificultad nosotros íbamos a rebasarlo, que esas crisis iban a ser oportunidades para crecer y convertimos de ese momento de crisis en una oportunidad para crecer, para afianzar más nuestro matrimonio y no rendirnos. Y le exhorto a las hermanas que estén pasando por esa dificultad de ir a los pies del Señor, de ponerse en actitud de oración y de no rendirse, porque son pruebas y que a nosotros los movimientos y a los matrimonios que estamos en la iglesia nos van a venir muchas pruebas, porque el demonio no quiere matrimonios felices, porque lo que más se parece a Dios es un matrimonio, es una familia y ahí es que ganan terreno, entonces nosotros tenemos que desafiarlo cada día, estando consciente de eso y estando al servicio de Dios. Bendito sea Dios, qué hermoso. Fíjense ustedes, probablemente hermanas y hermanos, porque habrá hombres también que estarán viviendo esta situación, familias desmembradas, familias destruidas por ahí, lo están escuchando de una mujer con muchos años casada, ¿cuántos años? 35. 35 años de matrimonio, más base no se puede tener. Así que quédese con nosotros, mis hermanos, que regresamos en unos breves instantes. Nos despegamos para una pausa comercial. Y cuando retornemos, vamos a hablar con Kirsis. Esté usted atenta, atento sobre este evento único y sumamente especial que estamos viviendo como cristianos católicos en nuestro país, que es la coronación de Nuestra Señora de la Alta Gracia. Así que no se mueva, porque regresamos en unos segundos. Y hemos llegado, mis hermanos, a nuestro segmento Leer es Crecer. Uno de los segmentos que a mí más me gustan. Y en esta noche, el Señor ha puesto en mi corazón motivar la lectura de la manera siguiente. Muchas veces nosotros sentimos pereza a la hora de tomar un libro, pero preferimos hacer cualquier otra cosa. La verdad es que el mismo San Agustín, en su vida, en todos sus libros, sus escritos, pues nos motiva a prepararnos, a leer. Y es la base del crecimiento espiritual. Después de la oración, después de la vida sacramental, la lectura. Ahora, mis hermanos, hay un elemento que a mí me marca la vida. Me marca el corazón con la lectura. Y es que en la vida de santos, que es el libro que les he traído para hoy, miren que les comparto, vida de santos. ¿Por qué leer vida de santos? Porque nos damos cuenta, nos damos cuenta que cuando leemos la vida de los santos, esa misma situación que usted está viviendo, los santos la vivieron, por lo regular todas y muchas más que las que nosotros hemos vivido. A veces estamos detrás de un sacerdote para preguntarle, Padre, ¿por qué estoy viviendo esto? ¿Por qué me sucede esto? Lo encontramos aquí. Vemos que los santos tuvieron esas mismas vicisitudes, esas mismas dudas, esas mismas experiencias. Y encontramos nuestra vida reflejada en la vida de los santos. Ahora, leyendo aquí un poquito de la vida de Santa Escolástica, yo me impresionaba con la relación de ella y San Benito, que eran hermanos. Entonces, mis hermanos, leer la vida de santos nos motiva a la santidad, pero también nos da fuerza, nos da sabiduría y sobre todo nos sentimos identificados. Así que, por favor, vean, lean estos libros que seleccionamos con mucho corazón para ustedes. Síganos en nuestras redes, que aparecen aquí debajo, arroba Hermis Feliz, arroba Vida Integral TV. Y cuéntenos qué les han parecido. También envíenos sus pedidos de oración, que juntos estaremos orando por todos y cada uno de ustedes. Así que no se muevan, que tenemos mucho más del contenido de Vida Integral en esta noche. Y estamos de regreso, mis hermanos, con nuestra invitada, nuestra hermana Kirsis de los Santos. Y este segmento lo vamos a aprovechar, Kirsis, como si tú y yo estuviéramos en el patio de nuestras casas, conversando, como lo hicimos un poquito por teléfono y en el camerino también. Vamos a hablar, mis hermanos, sobre este evento, que yo voy a dejar que sea ella que lo exprese en sus palabras, la posición que ocupa, el cargo que le ha tocado en este evento, que es la coronación de Nuestra Señora de la Alta Gracia, esos 100 años, ¿verdad? Así es. Y a mí me nace, verdaderamente hasta para mí misma, la gran inquietud. ¿Por qué no somos conscientes de lo que estamos viviendo y no lo estamos aprovechando, Kirsis? ¿Qué es lo que estamos viviendo? ¿En qué consiste y cómo aprovecharlo? Las cámaras son duras. Bueno, nosotros estamos viviendo un tiempo de gracia. Desde el 15 de agosto hasta el próximo 15 de agosto, nuestros obispos han declarado un año jubilar altagraciano, para que, como decían ellos en la carta que convocaba el año jubilar, poder tener una convivencia nacional, poder dinamizar la fe, que después de la pandemia, pues sabíamos que habíamos tenido la gente retraída en sus casas con miedo, y era una oportunidad de volver a salir, de volver al encuentro, de volver a la iglesia, y de sentir ese abrazo de nuestra madre que nos espera, no importa, recordándonos de esa ejaculatoria de la letanía, que ella es refugio de los pecadores. Entonces, nuestra madre nos espera a todos, nos convoca a todos, a vivir este centenario de su coronación, aunque ella nació coronada, es decir, esta es la coronación canónica de la Virgen, que fue una petición que le hiciera Monseñor Adolfo Noel al Papa, en ese momento, que teníamos una situación política, y que estábamos viviendo una situación política, la invasión americana, necesitábamos ya que los americanos se fueran, y convocar al pueblo allí, y a toda esa manifestación, le dio saber a los americanos, que nosotros éramos un pueblo de fe, porque fue todo en torno a la Virgen, y que la Virgen era la que podía lograr ese encuentro pacífico, pero de mucha determinación de lo que los dominicanos queríamos, que era la libertad nuestra, y que nuestra Virgen era la única reina y soberana del pueblo dominicano, y eso fue lo que pasó allí, se proclamó a la Virgen como reina y soberana del pueblo dominicano, con una gran concurrencia de casi 50 mil personas, cuando apenas éramos un millón de habitantes, es decir, la proporción y el porcentaje es extraordinario, de las personas que se dieron cita en la puerta del conde, en aquel baluarte de nuestra independencia, para coronar a nuestra reina, y después, pues entonces, de nuevo regresar con ella hasta la basílica, nosotros queríamos, y queremos en este año, que los dominicanos, pues aprovechen este tiempo de gracia, porque nuestro santo padre nos ha permitido ganar indulgencias plenarias, visitando las puertas santas que tenemos, y que las tenemos en todas las diócesis, no hay que peregrinar a Higüey, porque sabemos que todavía tenemos contagio, a veces la gente no tiene la posibilidad de peregrinar por los costos, pero sí, en cada diócesis se han establecido puertas santas, de gracia y de misericordia, que cuando tú te preparas, te confiesas, oras por las intenciones del santo padre, con mulgas, entonces tú puedes adquirir las indulgencias plenarias, ¿y qué es una indulgencia plenaria pudiera estar preguntándose alguno de nuestros hermanos? La indulgencia plenaria es el perdón de tus pecados, y de todos aquellos pecados que tú podrías tener, y que no has confesado, que arrastras de generaciones, y que son perdonadas, y no solamente para ti, tal vez ya tú, que me pasó a mí, que tuve la gracia de a principio de año visitar toda la puerta, porque hicimos un trabajo con el Ministerio de Turismo, donde yo trabajo, como encargada de turismo religioso, hicimos un trabajo de ir y levantar todas las puertas santas, para asegurarnos que todas estaban bien, que estaban publicados los horarios en que estaban abiertos, que había servicio de confesión, para que el peregrino, pues cuando llegara, pudiera confesarse, y poder adquirir las indulgencias, que son parte de los requisitos, y entonces ya llegó un momento, que cuando ya yo visité la segunda puerta, pues ya las indulgencias no eran para mí, entonces las ofrecía por personas que ya no estaban conmigo, que estaban difuntos, personas familiares que estaban en dificultad, pues yo ofrecía ese sacrificio, de esa peregrinación por esa persona o por esa alma, entonces nosotros como católicos, conscientes de lo que nos está pasando, de la riqueza de esta alegría, de este júbilo, de este momento de gracia que estamos viviendo, debemos de acudir a nuestros templos, de adquirir esas indulgencias, ir a peregrinar, y no hacerlo solo, ir en familia, llevar a nuestros hijos, ha sido hermoso, ver cómo van las familias peregrinando, ya estos últimos días que nos quedan, al santuario de la zona colonial, y después que peregrinan, pues se quedan allí disfrutando, de todas las atracciones que hay en la zona colonial, y en los otros pueblos, porque es hermoso, toda la dedicación que en cada uno de estos diócesis, han tenido los rectores de los santuarios, para el cuidado de los peregrinos que están visitando. Que hermoso, que hermoso, que hermoso Kirsis, a mí me gustaría, hacer un poquito, más de énfasis, en la indulgencia plenaria, yo recuerdo, que hace muchos años, tú sabes que nos una un poquito, el tema de las peregrinaciones, porque ambas, somos muy devotas, y trabajamos, haciendo peregrinaciones, la gracia de visitar lugares santos, que es enorme, entonces yo recuerdo, tú acabas de regresar de una peregrinación, acabo de regresar de Fátima, sí, un regalo hermoso de Dios, yo recuerdo Kirsis, que en una ocasión, yo fui a la gruta de San Miguel Arcángel, en Italia, y yo recuerdo que el sacerdote, al salir de ahí, nos decía, wow, si saliendo de aquí, morimos, Dios mío, estamos literalmente salvos, porque la indulgencia plenaria, te está perdonando, todos tus pecados, y yo no sé si algunos de nosotros, somos conscientes, de que en este año, nosotros tenemos la oportunidad, de obtener indulgencia plenaria, y luchamos mucho, y trabajamos mucho aquí en Televida, Kirsis, con la formación, de que, no solo es, vivir la fe, porque bueno, tenemos que orar, y punto, no, tenemos que conocer nuestra fe, para poder aprovecharnos, de momentos como estos, donde están las puertas, de la misericordia, que tenemos que hacer, como, hasta cuando podemos hacerlo, que las personas puedan sentir, el valor de peregrinar, de que una peregrinación, es un sacramental, desde todos los tiempos, San Francisco peregrinaba, cuéntanos un poquito, desde peregrinar, hasta como vivir, este año glorioso, bueno, pues, nosotros tenemos, como te decía, 12, bueno, no son 12, son 18 puertas, podemos decir, donde están ubicadas, aquí en Santo Domingo, tenemos tres, tenemos el santuario, arquidiocesano, María de la Alta Gracia, que está en la zona colonial, tenemos la catedral, de Santa Bárbara, de los hombres del mar, que también está en la zona colonial, tenemos también, el templo, de la parroquia, de la Alta Gracia, que está dentro, del ministerio de defensa, porque ahí hay una iglesia, hay una parroquia, y eso también es una puerta santa, tenemos en, perdón, perdón, Kirstis, entonces, llegando a la puerta santa, debemos escuchar la eucaristía, escuchar la eucaristía, confesarnos, hacer oración, por las intenciones del Santo Padre, comulgar, comulgar, y ya, esas son, esos son los requisitos, los requisitos, y a ustedes lo saben, para adquirir las indulgencias, ir a la puerta, y esa confesión, con un arrepentimiento, y un propósito de enmiendas, hay reparaciones, que no basta con la oración, que tú tienes que salir, y que tú tienes que pedir perdón, tú tienes que devolver, lo que cogiste, tú tienes que enmendar, hay que hacer reparación, que no va a bastar, solamente con, las reparaciones, que te va a, a indicar el sacerdote, para poder, completar, todo lo que, de gracia, te va a dar el Señor, cuando tú pases, por esa puerta, de gracia, y saber, que si no tuviste, la oportunidad de confesarte, tienes 10 días, previo, o posterior, a haber visitado, la puerta santa, por ejemplo, fuiste hoy, visitate la puerta santa, no encontraste, con quien confesarte, tienes 10 días, para confesarte, para poder, obtener, esas indulgencias, a pesar de que, comulgaste, a pesar de que, oraste por las, intenciones del Padre, tienes que completar, las, las, confesiones, excelente, y en el país, entonces seguimos, en San Pedro, tenemos la catedral de San Pedro, que es puerta santa, la basílica de Güey, es puerta santa, en San Francisco, tenemos el santuario, diosesano, que está en Nagua, que es puerta santa, en Santiago, tenemos el santuario, que es parroquia santuario, en la alta gracia, que está ahí, en la zona, céntrica de Santiago, en Mau, Valverde, tenemos puerta santa, Montecristi, que es Loma de Cabrera, donde hay, también un santuario, diosesano, en Loma de Cabrera, y ese es el santuario, de la diócesis, tenemos puerta santa, también en Baní, en la Vega, tenemos puerta santa, en Santo Cerro, que es el santuario, nacional de nuestra patrona, también ahí, es la puerta santa, de la Vega, tenemos puerta santa, en Baní, tenemos tres puertas santas, porque el obispo, designó tres puertas santas, por el territorio, tan amplio, una de ellas, la Virgen de Regla, que es la catedral, propia, Nuestra Señora de Regla, tenemos otra puerta santa, en Ocoa, que es, es que no hay pretextos, tenemos, tenemos muchas puertas santas, tenemos puertas santas, en todos lados, y también tenemos, en San Cristóbal, donde está, la Consolación, la Iglesia de la Consolación, que es un santuario hermoso, también es puerta santa, que corresponde a Baní, por eso son tres, porque el territorio de Baní, es muy grande, en San Juan, también tenemos tres, tenemos, en la, en la Iglesia, de la Sagrada Familia, es una puerta santa, tenemos, en el Santuario de Santa Lucía, en las Matas de Farfán, es otra puerta santa, y tenemos, entonces, en la Catedral, también de San Juan, en Barahona, tenemos en la Catedral, de Nuestra Señora del Rosario, puerta santa, y también en Paraíso, donde está el Santuario Diosesano, O sea, que tenemos múltiples puertas santas, no tenemos pretextos. No es cosa. Yo creo que aquí la clave es, concientizarnos, del valor que tiene, este año jubilar, nosotros, el tiempo en televisión, es corto, si usted necesita, hermano, hermana, que nos escuche, un poco más de información, sobre qué es un año jubilar, por qué se hace, un año jubilar, ahí está la información, o acérquese, nuestras redes están puestas acá, pueden contactarnos en el canal, pueden contactarnos en nuestras redes, también, a mi hermana Kirsis, a mí también, como guste, pero la información está ahí, la fe, hay que vivirla, pero hay que tener, la voluntad, y el deseo, nadie se salva, sin querer salvarse, nadie obtiene, indulgencia plinaria, si no lo quiere hacer. Y estamos trabajando ahora, que comenzando el 13 de julio, hasta el 15 de agosto, una consagración nacional, donde 33 días preparatorios, a la consagración, que vamos a hacer ahí, junto a la imagen, de nuestra Virgen, y que aquellos que no van a poder llegar, pues desde sus casas, siguiéndonos a través, de todos los circuitos, que vamos a poder, tener la transmisión directa, de lo que va a estar aconteciendo allí, también consagrarse, y consagrar a su familia, a la Virgen de la Alta Gracia, que es lo que queremos, nosotros queremos, que en este año, todos nos sintamos, convocados por nuestra madre, y amados por ella, y aumentar ese amor, y ese fervor, que ella nos lleva, a su hijo, es decir, esto no es para ella, es decir, ella todo lo que nos invita a hacer, es para su hijo, y a través de ella, que es la puerta, de la salvación, y de la misericordia, pues podemos adquirir, esa salvación del Señor. Hermoso, no nos lo perdamos. Una manera más también, de aquellos que no han tenido, ese acercamiento a la madre, no hay nada más hermoso, que llegar a Jesús, a través de María, ese lazo mariano, ese, el rezo del rosario, ir a una de estas puertas, y aparte hacer el rosario, ahí, aprovechar este año, para unirte más, a tu madre espiritual, madre carnal de Jesús, pero madre espiritual, de cada uno de nosotros. Nuestra madre protectora. Así mismo, qué cosa tan hermosa, hay algo, Kirsis, al respecto, de la coronación, que no te he preguntado, y que probablemente. Bueno, nosotros tenemos todo un itinerario, tenemos rallies, que salen desde el día 13, saliendo de Bonao, para luego venir. Muy chulo, muy divertido también. Venir, bueno, la parte cultural, sabemos que la Virgen de la Altagracia, es parte de todos los dominicanos, no solamente de los católicos, ella es de todos, y eso es hermoso, porque allí nos congregamos todos. Entonces, hay un rally que sale desde Bonao, que va a acompañar a la imagen, cuando venga a entrar a Santo Domingo. Están los peregrinos, que desde el día 10, salen de Vallaguana, del Santo Cristo de los Milagros, que es una procesión, peregrinación tradicional, de más de 400 años, que salen con los toros, y que luego el día 14, son ofrendados allí, en aquella esplanada hermosa, frente a la basílica, tenemos la celebración, junto a los peregrinos, y los toros, lo vamos a publicar ahora, y a través del canal, aquí el canal de la familia, porque el director del canal de la familia, el director precisamente de comunicaciones, va a estar cacareando todo este itinerario, para que todos lo conozcan, y se hagan parte, porque lo que queremos es que, cuando la Virgen pase, que vamos a publicar la ruta, por donde ella va a pasar, pues usted la salude, usted salga su pañuelo, saque su bandera, y nos congreguemos todos, a la fiesta culmen, que va a ser en el Estadio Olímpico, el día 15, desde las 6 de la mañana, vamos a abrir las puertas, del Estadio Olímpico, Félix Sánchez, y a las 7 de la mañana, comenzamos con un rosario, a las 8 de la mañana, se comienza un concierto mariano, con voces católicas, y también con voces seculares, que le van a cantar a María, a las 9 y media, hace su entrada triunfal, nuestra madre, a las 10 celebramos una gran Eucaristía, con el delegado especial papal, que ha designado nuestro Papa Francisco, a que sea el acompañante, del Monseñor Edgar Peñaparra, que estará aquí, y que vendrá acompañado también, de otros obispos, de la Antilla, de Cuba, de Puerto Rico, es decir, que vamos a tener allí, la presencia, esperamos, de las mismas delegaciones, que tuvimos, cuando se coronó, en el 1922, y vamos entonces, a tener el pueblo, que es lo más importante, que no puede faltar, nosotros queremos, que vengan grandes delegaciones, de las diócesis, de aquí de Santo Domingo, que somos los de la sede, que tenemos que hacer presencia, todas las vicarías allí, bueno, yo digo que reventar, el estadio olímpico, y todos sus alrededores, estamos organizando, logística, para donde se van a estacionar, los autobuses, vamos a tener, cosas para que la gente, pueda comer, beber, es decir, que pueden venir, con tranquilidad, porque aquí, sus necesidades, van a estar satisfechas, pero que vengan, con esa actitud, de peregrinar, de que no es que todo, va a estar fácil, de que van a pasar trabajo, posiblemente, pero no importa, porque para qué es, es para recibir, a nuestra madre, para despedirla, para ser rechazada, con borroche de oro, este año jubilar, que es único, como tú decías al principio, esto es único, no volverá a suceder, otros 100 años, y estamos escribiendo la historia, y nosotros, lo que estamos haciendo ahora, es porque la historia, de hace 100 años, se escribió, y nosotros estamos tratando, de asimilar, o de semejar, lo que se pasó, en aquella vez, y hacerlo mejor ahora, pero estamos escribiendo, la historia, nuestros hijos, en 100 años más, van a leer todo eso, van a ver todo esto, y van a decir, nosotros tenemos que superarlo, hermoso, hermoso, este año jubilar, esta coronación, de nuestra madre, no podemos dejar de vivirla, para más información, aquí en el canal, me dice, se va a estar publicando, se va a estar poniendo, y ya, también, las redes nuestras, están todas las informaciones, yo tengo mucho más tiempo, y tengo dos preguntitas, ahí, Kiris, porque tenemos que tener, un momento solemne, de oración, porque, nunca, en este programa, y sobre todo, también, en el canal, tenemos un encuentro, sin cerrarlo, con oración, que todo lo que hemos hablado, haga semilla, en nosotros, y podamos ponerlo, a los pies, de nuestro Dios, de la manera más breve, que me lo puedas decir, la importancia, de visitar lugares santos, de peregrinar, yo, particularmente, no sé en tu experiencia, cada vez que he ido, a Tierra Santa, no sé cuántas veces, habré ido, pero cada vez es diferente, a Fátima, a Higüey, yo soy de la que me escapo, un día, cualquiera, me levanto, a las cinco de la mañana, me pongo, súper cómoda, me preparo, un sanduchito, y me voy a pasar, el día entero, con la Virgen ahí, a la casa de mamá, cuando siento, que eso es lo que, mi corazón quiere, esto aquí, entre ustedes y nosotros, que no lo sepa nadie, para mí, no solo trabajo, peregrinar, haciendo peregrinaciones, trabajo comunicando, a Dios, cuál ha sido, tu experiencia, peregrinando, bueno, para mí, así como nosotros, tenemos que ir al médico, tenemos que buscar, esa sanación, y esa sanación, para mí, yo la recibo, en los templos sagrados, es un bálsamo, para el alma, allí tenemos un encuentro, con nuestra madre, en este caso, cuando visitamos allá, a nuestra madre, a Igüey, tenemos ese encuentro, con ella, que nos recibe, que nos escucha, que siempre está ahí, y para mí, es un bálsamo, es un recargar pilas, es llenarme, es llenarme de esa fe, y de esa certeza, de su amor, a veces, no tenemos, lamentablemente, padres expresivos, que demuestran su amor, que te abrazan, que te dicen, que te aman, ella no lo dice, ella no lo dice, que te ama, ella tiene sus brazos abiertos, ahí en oración, contemplándonos, mirándonos, así como mira a su hijo, no está mirando a nosotros, que somos sus hijos, entonces, siéntete amado, siéntete, abrazado, por ese manto, que tiene nuestra madre, y que nos está, cobijando a todos, no hay una mejor manera, para decirlo, lo has dicho, lo has dicho, y se te nota, y se te siente, el fervor, del amor por María, porque, no hay manera, de amar a Jesús, y a María, y que no se nos note, y que no lo sintamos, visitar a María, a mí me dijo Sor Altagracia, una vez, una monjita de clausura, me dijo, a la madre no se va un día, a la madre se va, cada vez que usted, lo sienta, y lo necesite, así se debe peregrinar, y esta es la ocasión ideal, finalmente, Kirsis, en dos palabras, si en vez de estar, yo aquí sentada, estuviera Jesús, aquí conversando contigo, ¿qué le dirías? ¿qué le preguntarías? ¿o qué harías? Bueno, yo me quedaría, más que nada, en silencio, porque Él sabe, todo lo que hay en mi corazón, y no tengo que decirle mucho, más que estar ahí, en su presencia, y sentir su compañía, sentir su mirada, que para mí, es lo más importante, por eso cuando voy al Santísimo, pues me quedo en silencio, y lo miro, y yo sé que Él me mira, y nos compenetramos, Jesús sabe lo que hay, en el fondo de tu corazón, conoce tus intenciones, y no hay que decirle mucho, más que ser, su discípulo, que es lo que Él quiere, y necesita, con esas palabras, estar con Jesús, mirarlo, contemplarlo, vivir, para Él, en todo momento, y en todo tiempo, no hay una mejor manera, de irnos a esta pausa, que hermoso, que delicioso, todo esto, verdad, poder conversarlo, compartirlo, y disfrutarnos, nuestra fe, nuestras vivencias, usted no se mueva, hermana, hermano, porque esto continúa, nos queda, mucho más todavía, del programa, así que nos despegamos, unos breves instantes, porque es necesario, irnos a una pausa, y ya volvemos. Estamos de regreso, mis hermanos, yo estoy temblando de frío, porque me están congelando, aquí en el canal, pero, comenzar este momento, de oración, mis hermanos, y ser conscientes, de lo que vamos a hacer, y de lo que vamos a vivir, porque hablar con Dios, no es cualquier cosa, hablar con Aquel, que todo te lo ha dado, con el único merecedor, de toda la gloria, de toda la honra, y de una manera, muy diferente, y también informativa, aquí junto a mi hermana, Kirsis, la comisión, que ha organizado, todo este evento, todo el centenario, ellos unidos, han creado, esta oración, que vamos a iniciar, nuestro momento de oración, leyéndola, muy de Dios, porque aunque conversábamos, ella no me lo había, no me lo había dado, estaba guardado, para ese momentito, y miren, lo poquito que leí, el primer párrafo, hermosísimo, dice, oración a nuestra señora, de la alta gracia, en el centenario, de su coronación, 2021, 15 de agosto, 2022, Virgen Santísima, Madre nuestra, de la alta gracia, tú eres el regalo, más precioso, que hemos recibido, de Dios, junto a ti, y San José, venimos a adorar, a Jesús, al niño Jesús, a implorar, tu bendición, en el centenario, de tu coronación, ampara, y defiende, al pueblo dominicano, que hoy, te proclama, su reina, y soberana, cuida, nuestras familias, y protege, a nuestros niños, jóvenes, y ancianos, ilumina, nuestra cultura, con el evangelio, para que valoremos, y respetemos, la vida humana, y el medio ambiente, dale sabiduría, a nuestros gobernantes, para que entre todos, busquemos el bien común, privilegiando, a los más pobres, anima, en las diócesis, parroquias, y comunidades, la gran misión mariana, que reavive la fe, y la sana convivencia, de todos los dominicanos, enséñanos, con amor, de madre, a ser discípulos, misioneros, con olor, a santidad, nuestra señora, de la alta gracia, protectora, del pueblo dominicano, llévanos a Jesús, nuestro salvador, amén, bendito y alabado, seas mi señor, con ese ave maría, que suena ahí de fondo, yo quiero invitarte, estos segunditos, a cerrar tus ojos, a abrir el corazón, aquí junto a mi hermana, quercis, juntas, unidas, en un mismo corazón, en un mismo espíritu, suplicando, que por intercesión, de María Santísima, nuestra madre, alcance, de Dios Padre, el Espíritu Santo, para cada uno de nosotros, para ti, que estás en tu hogar, para ti, que sientes, que todo está perdido, para ti, que sientes, que ya no hay, nada que puedas hacer, que tu matrimonio, está destruido, tu familia, tu salud, tus finanzas, que Dios no te escucha, tú que sientes, que Dios no te escucha, tú que sientes, que tu oración, no es fecunda, en este momento, recibe, al Espíritu Santo, de Dios, porque nosotras, sabemos, que nuestra oración, está siendo escuchada, recibe, en tu corazón, la presencia, del Dios trino y uno, la presencia, del Espíritu Santo, recibe, a Dios, en tu corazón, recibe, el abrazo, de tu madre del cielo, de nuestra señora, de la alta gracia, en esta advocación, tan nuestra, recibe, en tu corazón, Kirsis, te doy gracias, madre, por, estar aquí, hoy presente, con nosotros, alabado, Señor Jesús, te doy gracias, porque eres, mi modelo de madre, mi modelo de mujer, mi modelo de esposa, mi modelo de ciudadana, te doy gracias, porque junto a San José, ese modelo de padre, ese modelo de padre, que custodia, que cuida, que vela, por sus hijos, por su esposa, que está en el centro, de su hogar, protegiéndolo, quiero que, todas nuestras familias, Señor, en este día, en este día, pues, veamos a San José, veamos a la Virgen María, y veamos al niño Jesús, que son nuestros modelos, nuestros modelos, de familia, porque tienen a Dios, en medio de su corazón, te pedimos, te pedimos, que nosotros podamos ser, discípulos, misioneras como tú, que podamos ser, esas madres, abnegadas, que estuvieron, y están siempre, al lado de su hijo, no importa, en la situación que esté, ya sea, en los momentos de alegría, ya sea, acompañándolo al templo, como hicieron María y José, o ya sea, al pie de la cruz, estar ahí, siempre, apoyando, cuidando, protegiendo a nuestros hijos, en un momento de dificultad, como tú haces con nosotros, gracias madre, por tu presencia, con nosotros, y en medio de nosotros, y por llevarnos a Jesús, que es nuestro Salvador, gracias Señor, gracias mi Dios, gracias Dios de la gloria, tú que estás ahí, recibe la bendición, junto a toda la corte celestial, por todas las eucaristías, celebradas en este momento, por todos los monasterios, que en este momento, están adorando a Jesús, eucaristía, por todas las rodillas, dobladas, por la sangre de los mártires, por la oración, de nuestra santa madre iglesia, que junto a toda la corte celestial, los ángeles y los santos, seamos guardados, seamos bendecidos, recibamos el don de la paz, y nosotros recibimos, esa bendición, en el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo, amén, amén, la paz de Cristo, para todos ustedes, que este momentito de oración, haya llegado, a tu alma, porque un segundo, para Dios, es suficiente, para sanarte, para liberarte, para bendecirte, cuéntanos tu testimonio, a través de nuestras redes sociales, arroba Hermis Feliz, arroba Vida Integral TV, cuéntanos, que significan, estos momentos, para ti, porque, testimoniar, hace que la fe, de los demás, pueda crecer, Kirsis hermana, gracias, gracias por tus palabras, gracias por tu tiempo, gracias por decir, que sí a Dios, gracias por tener mujeres, como tú en la iglesia, mujeres como tú, en nuestra sociedad, gracias, te abrazo, desde todo mi corazón, y te agradezco, por estar aquí con nosotros, haremos muchos otros programas, juntos, con otros temas, si Dios lo permite, así que nos despedimos, y será hasta el próximo sábado, donde tendremos, otro encuentro, glorioso, con otro invitado, sumamente especial, también, chao,